Durante todo el mes de octubre, la Opticastela Ginchuk está festejando sus 17 años, porque el primer local lo abrió en Sarmiento y Francini en octubre del 2000. Y para festejar este aniversario, tiene ofertas increíbles de hasta 25% de descuento en colecciones seleccionadas. Podés pasar por cualquiera de sus sitios locales, 5 en Montevideo y 2 en Punta del Este, para llevarte ese par de lentes que, bueno, ahora con esta oferta se hace bastante más extracible. Está a 25% de descuento. Retomamos, ya lo dije. Se ha convertido en un apuntador. Vamos a ver que cambiarlo de lugar. ¿Puedo hablar? Quiero sí, me gustaría hacer un cambio, director, si se puede. Pasar a García para allá, ¿hay alguien de allá que quiera venir para acá? No, también vos podés venir para acá. No, porque no hay luz, no me dejan, ya le intenté. Te ponemos la luz, te ponemos la luz. Sí, me prometí la palabra, si después me chantaje. Yo creo que el Mercosur, desde sus inicios, cuando era el gobierno del Partido Nacional que se funda, hasta ahora ha tenido altibajos, ha funcionado bien y mal. Poner la Comunidad Europea como paradigma está bien, pero no nos olvidemos que dos por tres, los granjeros franceses bloquean las rutas para las naranjas españolas o las manzanas o los vinos. Es decir, hay conflictos, las integraciones siempre tienen conflictos. Alfredo, el Reino Unido se acaba de ir. Se acaba de ir al Reino Unido. Y hay otros que también quieren tomarse el olivo. Entonces, digo, no es la panacea ninguna integración. Ni hablemos de Trump lo que quiere hacer con el acuerdo allá de América del Norte. Pero, digo, a mí me parece que, sin duda, Uruguay tiene que pararse mejor de lo que se ha parado, porque nos ningunean, somos chiquitos, nos ningunean. Pero, al mismo tiempo, no nos olvidemos que la gran mayoría de las exportaciones nuestras, que tienen ya algo de trabajo encima, no commodities, van para Argentina y Brasil, en su mayor porcentaje. Entonces, presionar para que se respeten las normas. Si hay que denunciar este caso, concretamente, como decía la propia Cancillería, hay que denunciarlo para que se haga un arbitrio, para que no se prohíba la entrada de los lácteos. Pero no nos cacaremos de que, ah, el Mercosur no funcionó. Nunca funcionó bien. Tiene que funcionar mucho mejor. Pero, evidentemente, del barrio, como alguien dijo, no nos podemos mudar. Y tampoco ayuda en esa dirección, y esto es objetivo, ni siquiera lo digo yo. Lo dijo ayer el presidente de la República, Radio Sarandí, tampoco ayuda la medida de la tasa consular. Obviamente que manda una señal equivocada para la esencia del Mercosur. Esto le quita peso al Uruguay a la hora de reclamar. Ah, como vos venís a embromar por esto, y resulta que acabás de aprobar en tu rendición de cuentas una tasa consular que se da de bruces con la perspectiva de cómo debe funcionar el Mercosur. Entonces, el proceso de integración del Mercosur tiene antecedentes que se remontan varios años atrás. En el caso del Brasil, se llama PEC, Protocolo de Expansión Comercial. Y había un acuerdo con la Argentina, el cauce. Entonces, quiere decir que, como dice bien Alfredo, no nos podemos mudar del barrio. Estamos aquí y los socios comerciales naturales son obviamente nuestros vecinos. Eso es una realidad. Ahora, a partir de esa realidad, a partir de esa realidad, se vienen a instalar otros procesos. El comercio tiene un aspecto técnico muy importante. O sea, escuchábamos a Bartesaga hace un rato, hay una especialidad en materia de comercio internacional. Es un mundo muy complejo. La Organización Mundial de Comercio, los aranceles, las medidas no arancelarias, las cuotas. Una cosa muy compleja. Cuando a eso se le mezcla la política, ya es complejo el comercio sin política. Cuando se le mezcla la política, no se entiende más nada. Y entonces estamos en un momento en el que, a la complejidad del comercio natural, porque, obviamente, 350 millones de dólares, de repente, no sé si para Brasil es mucho o poco, es mucho dinero en cualquier parte del mundo. Si los productores brasileños tienen la posibilidad de que les ingrese 350 millones de dólares menos, van a protestar. Van a protestar. Es lógico que protesten. Y si tienen sobreproducción en este momento como tienen, van a decir, che, momentito, traemos de Uruguay, nosotros nos está sobrando la leche acá. Es lógico. Y eso tiene política... No, eso es un razonamiento por fuera de la política. Pero ¿por qué yo decía, ponía el ejemplo yo de la Comunidad Europea o de la Unión Europea? Porque solamente una equivalencia o un potencial similar de los socios hace que esas cuestiones, bueno, se puedan ir sobrellevando. Cuando hay una diferencia abismal como la hay, somos, digamos, somos, como se decía hoy, tomadores de precios. Bueno, somos tomadores de condiciones comerciales que no podemos imponerle a Brasil. Por más allá que vayamos con el tratado, che, están violando el artículo tal, el tribunal de Europreto. Bueno, entonces, ¿qué? Abrirse al mundo. Abrirse al mundo. Pero a la vez hay un Mercosur que te traba, ese abrirse al mundo. Bueno, muy bien. Abrirse al mundo, denunciar. O sea, hay cosas para hacer. No estamos, no podemos ser... Tú decías la soberanía hoy. Soberanía es ser prisionero de las decisiones de Brasil. Por eso preguntaba de denuncio. ¿Quién decide sobre las decisiones? Pero eso no es soberanía. A la política exterior y soberanía. La soberanía es tomar el interés nacional y llevarlo por donde mejor le conviene al Uruguay. Pero siendo realistas, ¿podemos darnos ese lujo? Bueno, tenemos que gobernar. Nosotros tenemos que gobernarnos a nosotros mismos. No podemos someternos al gobierno de Brasil y que disponga de lo que nos pueden comprar. Ya nos estamos con 162 países. Pero nosotros... Abre, Verónica. Perdón, perdón. No, está bien. No, yo quería decir que, por ejemplo, se está apostando a lo que es un acuerdo Mercosur-Unión Europea. Y la Unión Europea, la semana pasada, paralizó todas las negociaciones porque la cuota que quiere dar, por ejemplo, de exportación de ganado y de carne, que es lo que a nosotros más nos interesa, es muy baja. ¿Quién va a acaparar parte importante de esa cuota? Brasil. Entonces, yo en estas cosas no soy demasiado optimista. Lamentablemente. Me gustaría saber cuán optimista o pesimista es nuestro invitado porque tenemos que ir cerrando el debate de hoy. El proceso de integración regional para los trabajadores es fundamental, más allá de las cuestiones de la reformulación. Y yo puedo coincidir con García cuando decía que desde el gobierno en la calle le no ha funcionado. Para nosotros es fundamental. Nosotros no podemos estar los trabajadores, la industria, expensas, según cómo se levante el ministro de ganadería, a tomar la medida que se le antoje y dejarlo colgado de esa manera. Habrá que buscarle la vuelta, habrá que verle cuál es el tribunal controversial, la medida que hay para que Mercosur realmente funcione como tal y no estar expensas de una situación de esa. Aunque sea muy chiquito, creo que tenemos que tener una posición firme, el sentido. Muy bien. Muchas gracias por habernos acompañado. Veamos si efectivamente las negociaciones diplomáticas logran sortear esta dificultad o si hay que recurrir a un árbitro... Que vayan a visitar a... A Trump, ¿no? Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Cachón. Muchas gracias para ustedes, como siempre. Buen fin de semana. Será hasta el lunes. Bueno, el lunes viene Jaime en mi lugar, pero nos encontramos el martes. Qué amigo, ¿no? Chao, chao.